Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de su telenoticiero Ciudad de un Bosco. Hoy queremos contarles importantes noticias de nuestra institución. Bienvenidos. Ya está en marcha el proyecto que formará a 300 jóvenes de población afro e indígena en los talleres de Ciudad de un Bosco durante nueve meses, desde julio de este año hasta abril de 2015. Este proyecto es patrocinado por la Fundación Norteamericana Aldi Boca y los formará como técnicos en operaciones contables, secretaría de ejecutivo, confección, mecánica automotriz, mecánica industrial, ventas, logística y electricidad. Para conocer más sobre el compromiso de Ciudad de un Bosco en esta alianza, hablamos con Hugo Martínez, asistente operativo del proyecto EMIAS, quien ingresó a Ciudad de un Bosco desde el pasado 10 de julio. Bueno, el compromiso es atender la población afrodescendiente de indígena más vulnerable de la Ciudad de Medellín. En este momento ya los chicos iniciaron clase en las diferentes carreras técnicas. El proyecto de cada técnica tiene dos fases, dos fases o etapas. Una etapa lectiva que tiene una duración de nueve meses, que es donde los chicos aprenden sobre cada técnica, y una etapa de inserción laboral mediante una figura que se llama contrato de aprendizaje. Ellos reciben, es una educación integral, se les capacita, pero además se les hace un acompañamiento psicosocial a través de la oficina de inserción laboral y de la ETDH de Ciudad de un Bosco. Y pasando a otro tema, ¿ustedes se han puesto a pensar qué pasaría si alguna de las cosas que hacen que Ciudad de un Bosco funcione en algún momento no funciona? Pues, ¿cómo les parece que para que las labores de las empresas no se paralicen en caso de algún siniestro, la norma ISO 22301 obliga a las entidades a realizar gestiones para que se preparen y garanticen la continuidad de la empresa, minimizando todos los riesgos? Esta norma especifica requisitos para planificar, establecer, implantar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un sistema de gestión para prepararse, responder y recuperarse de eventos que generen interrupciones en la prestación del servicio. El nuevo coordinador de esta área es Diego Giraldo, quien viene de ocupar el cargo de pedagogo del CAE. A él le preguntamos, ¿qué es la continuidad del servicio? La continuidad del negocio es un nuevo sistema, es una nueva gestión que se adhiere al sistema integrado de gestión de calidad con el ánimo de identificar los riesgos que afectan la continuidad del servicio en un sentido de planeación y en un sentido de sinergia institucional que permita articular todos los sectores y todos los esfuerzos de las diferentes gestiones. La idea es que la continuidad del negocio y los planes que se van a desarrollar permitan identificar y anticipar algunos posibles riesgos o catástrofes que se puedan presentar en el tema del servicio, de índole estratégico, de índole operativo, de índole financiero. Bueno, y ahora les vamos a contar sobre un certamen que se realiza anualmente en nuestra institución y al cual todos esperamos con mucho entusiasmo y expectativa por la calidad y posibilidades que se nos brinda. Se trata del Seminario Institucional Ciudad Don Bosco. Este año nuestro seminario llega a su vigésima versión y tratará un tema muy importante en nuestro quehacer, la resiliencia. Le preguntamos al Padre Rafael Bejarano cómo va a ser el Seminario Institucional Ciudad Don Bosco. Con la vigésima versión del Seminario Institucional de Ciudad Don Bosco, que se realizará entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, buscamos reflexionar acerca de la resiliencia como el factor motivacional que tenemos todos los seres humanos para dinamizar nuestras potencialidades. Y en especial en los programas de Ciudad Don Bosco, la oportunidad que tenemos para construir humanidad desde las necesidades de nuestros destinatarios. El seminario será abierto a muchos grupos de interés, a los de la Ciudad de Medellín, como a las obras salesianas de la Inspectoría San Luis Beltrán, que trabajamos en el sector de la protección. Tendremos invitados especiales que vendrán desde la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y de otras universidades de Norteamérica. Bien, dado que trabajaremos de lunes a miércoles en la dinámica del seminario, aprovecharemos el 2 y el 3 de octubre, jueves y viernes, para continuar el trabajo de articulación del Seminario Institucional de Ciudad Don Bosco, con lo que trabajamos el año pasado, respecto a los temas de gobernanza, gestión de calidad y el mejoramiento continuo de nuestros programas, aprovechando una oportunidad grandísima que tenemos para la planeación institucional y la proyección del año 2015. Estamos en el mes del nacimiento de Don Bosco, y para celebrarlo se han planeado varias actividades deportivas y lúdicas por el área de pastoral de la institución. En todas las sedes se vienen desarrollando con mucho éxito los Juegos Salesianos 2014. Estos incluyen las modalidades de voleibol, fútbol, triatlón, tenis de mesa, natación, béisbol, canicas y ajedrez. Las finales de este gran evento deportivo se jugarán el viernes 22 de agosto en la sede central. De otra parte, se está organizando la fiesta de Don Bosco para el viernes 29 de agosto, la cual iniciará con la Eucaristía y contará con espectáculos y juegos callejeros para la diversión de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todos los programas de la institución. Y también para la fiesta de Don Bosco se realizará por primera vez en Ciudad Don Bosco el concurso Nuestra Voz. Nuestra Voz es un concurso que busca potenciar en los niños, niñas y jóvenes de Ciudad Don Bosco toda la parte cultural y artística a través del canto para potenciar sus habilidades humanas y sociales. Bien, este concurso quiere oxigenar de manera muy especial todos los programas de Ciudad Don Bosco en torno al canto. Tenemos muchachos muy talentosos, con muchas capacidades artísticas y el canto es un motor que impulsa a muchos de los muchachos a recrearse, a dar vida. Entonces vamos a hacer eliminatorias por programas. Cada programa va a tener un participante a nivel general. Ellos se inscriben, hacen una eliminatoria, unas audiciones internas y después participan en una gran final que vamos a celebrar juntos el 29 de agosto en la fiesta de Don Bosco. Ese día vamos a escoger las dos mejores voces. Una que va a elegir el público a través de aplausos, que es una metodología que a los muchachos les encanta y otra también muy chévere es la metodología de un jurado calificador. Tendremos artistas, conocedores del ámbito del canto para que evalúen a los muchachos. Dos ganadores para un gran evento en donde buscamos de manera muy especial la mejor voz de esa ciudad, de Ciudad Don Bosco. Y ahora, al cierre de nuestro telenoticiero, les presentamos un clip sobre nuestro personaje destacado. Desde hace más de un año, se conformó el Club de Jardinería de Ciudad Don Bosco con el objetivo inicial de permitir a los jóvenes que les gusta este tema aprender y practicar junto al jardinero de la institución Ramón Ángel Peña. En la actualidad, el club cuenta con unos integrantes y hay 17 en lista de espera. Pues cuando uno se retira, inmediatamente ingresa uno nuevo. Aunque parezca extraño, el mayor logro de este club juvenil no es la jardinería, es la convivencia. Son las vivencias que comparten como grupo y que como le recalca Ramón, este no es un grupo de compañeros. Debemos vernos como hermanos, ayudarnos, apoyarnos y preocuparnos por los otros. Dentro del club, las diferencias se arreglan hablando y si es necesario, Ramón interviene como mediador. Pero aquí no se permite que dos compañeros no se hablen. Nuestro interés, además de que quieran y respeten la naturaleza, es que cada uno sea cada vez mejor persona y que vea el futuro con aspiraciones, que aprendan a dialogar, a pedir disculpas y a compartir. Anota nuestro jardinero con alma de educador. Hasta aquí su Telenoticiero Ciudad Don Bosco. Los esperamos el próximo mes con más información. Los dejamos con imágenes de la celebración del Día de Antioquia, celebrado el pasado 11 de agosto por parte de la institución educativa Ciudad Don Bosco. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!